Música Y con la elegancia y majestuosidad de nuestra bailienda bandina Seguimos adelante, siempre con clase y prosa Y con el estilo de siempre, Juan Cáceres Música Takipi takipu, tursu kui tursu kui Takipi takipu, tursu kui tursu kui Kai hueli en chistu nada chaupi, tursu pari kursu Kai hueli en chistu nada chaupi, dáki pari kursu Pasajerito, somos en la vida, forasterito soy señores Pasajerito, somos en la vida, forasterito soy señores Que hay cerveza ya está, tomar pari sonchi Que hay trago ya está, huy al pari sonchi Niño Jesús, le hay puncha o cha ya, y tomar pari sonchi Que hay Navidad, le hay puncha o cha ya, y huy al pari sonchi Pasajerito, somos en la vida, forasterito soy señores Pasajerito, somos en la vida, forasterito soy señores Así, así bailando, Juan Orestes Angelino Mendoza, por Barrio Alto, toda la vida Música Caipiña, maipiña, riku yukus papa Piwanya, maiuanya, riku yukus papa Lotja, maiuanya, riku yukus papa Pasajerito, somos en la vida, forasterito soy señores Pasajerito somos en la vida Corasterito soy señores Corasterito soy señores